Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Tú a esa Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo 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 Ahí está mi corazón, aquí está mi corazón Aquí está mi corazón, aquí está mi corazón Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí Sin mi ilusión, en mi corazón, no había nada sin ti Después de tanto buscarlo en lo ayer Mi corazón encontró ese lugar Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio No eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Eres mi vida, eres mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, de qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final, qué más habrá Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar 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 Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida, adiós Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa cuando supla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí has fluido Levanta tus manos y canta el Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto y canta el Espíritu de Dios Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí como la brisa Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven a mi vida Espíritu de Dios ven a mi vida Espíritu de Dios ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Que destila sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Quiero estar en comunión Y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar Cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar En tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar Y contigo platicar Tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad En tu refugio En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús En tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 En tu hogar yo quiero estar Sabes Tengo tanto Para darte Si buscas mi rostro hoy Si vienes A mi presencia Dispuesto a darme Tu alma y el corazón Abriré ventanas En medio de tu santidad En medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebozando tu vida Y todo tu lugar Llama a mi Que yo te responderé Te mostraré Te mostraré Cosas grandes Cosas grandes Oh Búscame Si con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca Nunca Te presentes Con las manos Con las manos Llenas Llenas de mar Tu vida Y todo tu vida Y todo tu lugar Y todo tu lugar Hoy Hoy Tanto para darte Hoy 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 Llama a mi Llama a mi Tanto para darte Te mostraré Te mostraré Te mostraré Cosas grandes Oh Tanto para darte Hay tanto para darte Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amiga Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo 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 Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el umbral Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura Que lleva a lo imposible Que lleva a lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible Si tú Es una aventura Si tú conmigo vas Había escuchado ya De ese hombre que ayer Cruzó temprano por este lugar Cruzó temprano por este lugar Sanando a los enfermos Y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor díganme Si al volver a cruzar A qué hora será Necesito verme ya Quiero mirar a ese Jesús Sé que mi vida cambiará Confirmará Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera Libre quedará Y sabré Que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora ya no es igual Antes sólo escuché Más ahora mis ojos Lo ven No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora él quiere cruzar Por donde estás A tu puerta tocará Andela contigo Hijo cenar Y tu vida nunca será Igual Confirmarás Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera Libre quedará Y sabrás Que con pronunciar Su nombre A tu que amore Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Confirmaré Que con sólo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera Libre quedará Y sabrás Y sabrás Que con pronunciar Su nombre Con mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que sea Que sea el primer aliento en la mañana Que sea el primer aliento en la mañana Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que sea el primer aliento en la mañana Que sea el primer aliento en la mañana Que sea como tú Que sea el primer aliento en la mañana 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 Suafor, 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 suafor Suafor, suafor Suafor, 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 suafor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú, por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos Por eso te bendecimos En esta noche Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que me sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que buscabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Y no entendí Y no entendí Y supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Más alegría Más de mí Un beso Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Nadie hay quien te conozca tanto como Él Tu vida y tu aflicción Él puede ver Él escucha la oración de tu sincero corazón Y encontrarás en su presencia solución No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes hoy la decisión De proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Venceros Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey descansarás No hay milagro demasiado grande para Dios No hay milagro demasiado grande para Dios En su palabra encuentras el poder Tienes hoy la decisión De proclamar tu bendición Y declararte ante las pruebas Venceros Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te alumbrará Nunca mires atrás Y en los brazos del gran Rey descansarás Él nunca solo te dejará Y en sus manos te guardará Tan solo clama con fe Él te responderá Descansa Porque el poderoso peleará por ti Ejercitos vendrán Mas a ti no llegarán No, no, no Descansa Porque la mano del Señor te sostendrá Y en los brazos del gran Rey descansarás Descansa Descansa Que el poderoso peleará por ti Y en los brazos del gran Rey descansarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.